Después de vivir en este mes de junio, el mes del Sagrado Corazón de Jesús, comenzamos el mes de julio con esta fiesta de la preciosísima sangre que pone nuestra mirada en el centro del misterio de nuestra fe. Pone nuestra mirada en Cristo crucificado y en su corazón traspasado del que brota la vida para nosotros. En cada Eucaristía, el sacerdote toma el cáliz y pronuncia estas palabras. Tomad, bebed, porque este es el cáliz de mi sangre derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Sangre de una alianza nueva y eterna. Es la sangre con la que Dios te ha comprado. Dice San Pablo, tomad en serio vuestro proceder en vuestra vida. Ya sabéis con qué os rescataron, no con bienes efímeros, con oro o plata, sino al precio de la sangre de Cristo. El cordero sin defecto ni mancha. Dice el libro del Apocalipsis, a Jesús eres digno de abrir los sellos del libro porque con tu sangre has comprado para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. ¿Qué significa esto de que hemos sido comprados al precio de la sangre de Cristo? ¿Y qué significa hoy para ti y para mí? ¿Qué significa hoy para nosotros celebrar esta fiesta? Significa recordar algo muy importante, que va unido, pienso, a las lecturas que escuchábamos ayer. La primera lectura de ayer decía esto, Dios no creó la muerte ni goza destruyendo a sus criaturas. Mirad, lo que nos recuerda hoy es que tú y yo hemos recibido una picadura de una serpiente venenosa. Esta picadura de esta serpiente, que es el pecado, tiene una consecuencia en nosotros. Y es que ha inoculado un veneno dentro de nosotros que tiene como última consecuencia la muerte. La muerte física, pero también la muerte de la vida dentro de nosotros. La muerte del amor dentro de nosotros, la muerte de la esperanza. Y en último término, la muerte eterna. Esta es la situación de la humanidad. Que el pecado ha introducido en nosotros una semilla de muerte. Que la vida del hombre está abocada al abismo, a la autodestrucción, a la desesperanza, al sinsentido más absoluto. Así lo han expresado los filósofos existencialistas ateos de los siglos pasados. Por ejemplo, el francés Jean Paul Sartre dice esto. Dice, el ser humano tiene un deseo de felicidad que nunca va a alcanzar. Si Dios existiera, pero como Dios no existe, lo único que le queda al ser humano es el abismo, es la muerte. Va corriendo hacia un precipicio. El ser humano es una pasión inútil y la única respuesta ante la existencia es la náusea, la angustia. Muchos de los que estáis aquí habéis experimentado esto en vuestra vida. Los más mayores y también los más jóvenes. Y también los que estamos aquí arriba. Hemos experimentado lo que significa el poder del mal y del pecado de otros y el nuestro propio en nuestra vida. ¿Pero qué es la fiesta que celebramos hoy? La fiesta que celebramos hoy hace que levantemos la mirada de nuestra situación, de nuestra pobreza, a Cristo crucificado, donde todo ha comenzado de nuevo. Donde todo ha comenzado de nuevo. Significa que este veneno que ha entrado en nosotros tiene un antídoto. Y este antídoto es la misma sangre de Cristo. Hay un poema que algunos atribuyen a Santa Teresita de Lisier, que muchos conocéis y hemos cantado, esta canción de la lanza. Y entonces dice este poema de Santa Teresita, que Dios tenía una amada, que son sus hijos, que somos nosotros, y que al haber olvidándonos de él y por el pecado, hemos merecido una sentencia, que era la muerte. Había una lanza destinada a acabar con nuestra vida. Dice, lo que yo he hecho ha sido lanzarme desde los cielos y esta lanza que iba hacia mis amados, la he recibido yo en mi corazón. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que de mi corazón ha brotado una sangre que ha entrado en sus venas y les ha dado vida y ha sanado su dolor. Esta es la locura del amor de Cristo por ti. ¿Mereces? Mereces no. Te han hecho merecer la vida eterna. No por tus méritos, sino porque alguien ha pagado lo que costaba ser rescatado por ti. Es como si te hubieran secuestrado y hubieran pedido un rescate, pero un rescate que no se puede pagar con dinero, solo se puede pagar vida por vida. Y Cristo ha dicho, yo doy la mía por la tuya. Y mirad, hay una cosa aquí muy importante. Justo ayer me lo releía alguien, no recuerdo quién. Sí, ya recuerdo quién. Y no me acuerdo de quién era. Era de un padre del desierto, si no me equivoco, de un padre oriental. No, mentira, tampoco era de un padre oriental. Era de Chesterton. Ya me acuerdo bien. Chesterton, filósofo inglés, conversa al catolicismo. Y decía, el gran descubrimiento del cristiano no es solamente que Cristo ha dado su vida por todos, sino que ha dado su vida por ti. Que si en el mundo solo hubieras existido tú, él hubiera hecho exactamente lo mismo que hizo para salvarte. Porque te ama con un amor único, con un amor total, con un amor especial. Dios no te ve como uno del montón, no te ve como uno más. Y que mira, pues como estaba entre el grupo, pues me ha tocado, ¿no? No, no, no. Cristo, cuando estaba entregando su vida en la cruz, estaba pensando en ti. Cristo está pensando en ti. Cristo conoce tus deseos, tus angustias, tus miedos y tus esperanzas. Conoce tus pecados y tus heridas. Y está ante el trono de su Padre, mostrando sus llagas gloriosas, recordando que tu entrada para el cielo, tiene el precio de su sangre. Y es importante que tú no olvides esto. Decía antes, tomar en serio vuestro proceder en esta vida. Mirad, estamos aquí hoy. Estamos celebrando esta fiesta. Y esta fiesta, pienso que tiene en nosotros dos consecuencias inmediatas. La primera es, al retomar la conciencia personal de la dignidad que me ha dado Jesucristo, del valor que me ha puesto, del precio en el que me ha tasado, tomar en serio mi proceder en esta vida, tomarlo en peso. Saber que se me ha dado una vida, que no puedo malgastarla, que estoy llamado a entregar mi vida en amor, que mi meta es el cielo, que he sido creado y he sido salvado para ello, que en el bautismo he recibido este antídoto, que en la Eucaristía recibo esta sangre, esta alianza que Dios hace conmigo y en la que Él siempre es fiel. Y aunque yo sea infiel, Él sigue permaneciendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Y que se entrega por ti una y otra vez. Es una entrega constante en amor para rescatarte. Y esto nos lleva al agradecimiento y nos lleva a la alegría y nos devuelve la esperanza y nos da la fortaleza y nos devuelve el vigor de querer luchar contra el pecado, de decir, no quiero, he sido salvado ya de esto, de volver a la confesión, de ponernos a los pies de Cristo. Pero no solo esto, sino que nos hace conscientes de una cosa, que es lo que dice Santa Teresa Benedicta de la Cruz, una mujer que vivió lo que luego se llamó la sabiduría de la cruz. Así se llama una de sus obras que le pidió, era una monja carmelita, judía, filósofa y conversa también al catolicismo y que murió en Auschwitz por ser judía y por ser católica, con las dos cosas. Una de las mujeres pioneras en el mundo académico, en la historia de la humanidad. Fue la primera mujer catedrática universitaria en Europa y decía el mundo está en llamas. No estás aquí hoy solo por ti. Es que este mundo está en llamas. Este mundo, como decía San Juan Pablo II, se apaga y se muere por la falta de Cristo. El mundo está en llamas. La lucha entre Cristo y el anticristo ha comenzado abiertamente, escribía ella, en plena Segunda Guerra Mundial y podría afirmarlo hoy también. Si te decides en favor de Cristo, ello puede acarrearte incluso el sacrificio de la vida. Y sigue, contempla al Señor que ante ti cuelga del madero porque has sido obediente hasta la muerte de cruz. Ponte delante del Señor que cuelga de la cruz con corazón quebrantado. Él ha vertido la sangre de su corazón con el fin de ganar el tuyo. El mundo está en llamas. El incendio podría también propagarse en nuestra casa, pero por encima de todas las llamas se alza la cruz incombustible. La cruz es el camino que conduce de la tierra al cielo. Quien se abraza a ella con fe, amor y esperanza se siente transportado hasta el seno de la Trinidad. El mundo está en llamas. ¿Deseas apagarlas? Contempla la cruz. Del corazón abierto brota la sangre del Redentor. Sangre capaz de extinguir las mismas llamas del infierno. Gracias al poder de la cruz puedes estar presente en todos los lugares de dolor a donde te lleve la caridad compasiva, una caridad que dimana del corazón divino y que te hace capaz de derramar en todas partes su preciosísima sangre. Sangre que santifica, redime y salva. El crucificado, decía Santa Teresa Benedicta de la Cruz, clava en ti los ojos interrogándote, interpelándote. ¿Quieres volver a pactar en serio con él la alianza? Él viene hoy a pactar esta alianza contigo. Alianza nueva y eterna que no tiene fin, que hace todo nuevo, que es una nueva creación, que te hace nacer de nuevo, que renueva en ti la gracia que recibiste por el bautismo, que te limpia, te purifica, te devuelve la inocencia, te hace santo. Esta es la alianza en su sangre. ¿Quieres volver a pactar en serio con él la alianza? ¿Cuál será tu respuesta? Ayer celebrábamos ante ayer a San Pedro y a San Pablo. ¿Cuál será tu respuesta, Señor? ¿A quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Te invito y me invito en esta tarde en nuestra pobreza, en nuestras luchas, en nuestras debilidades, incluso a lo mejor con el saco de pecados que llevemos encima a que te dejes salvar por la sangre de Cristo. Le revelaba el Señor a Santa Faustina Kowalska, el apóstol de la misericordia, que la gota de agua que el sacerdote pone en el cáliz es como los pecados de la humanidad entera que desaparecen en el mar de la misericordia divina. Hoy, cuando el sacerdote ponga el agua en el cáliz, contémplalo y dice, Señor, quiero introducirme ahí en este cáliz que va a convertirse en su sangre para que todas mis pobrezas sean purificadas y para que todas mis obras de amor sean santificadas, para que realmente tome en serio mi proceder en esta vida, para que tú me hagas santo, para que me hagas santa como tú mismo eres santo. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.